Música Bueno y entonces vamos llegando aquí En la calle San Julián Es fraccionamiento de los bosques Nos encontramos aquí a las empanadas Que me las han recomendado muchísimo Dicen que son riquísimas Yo personalmente me considero un fan De las empanadas porque mi familia Ha sido repostera de toda la vida Entonces es bueno probar Este tipo de cosas de otras personas Entonces aquí vean nada más que bonito El logo está, pásale, pásale Saluda a la cámara si gustas Las empanadas auténticas Y deliciosas Ahorita nos van a enseñar los ingredientes Pero ahí tenemos cochinita pibil, picadillo, chicharrón Champiñón con queso Atún guisado, choriqueso Jamón con queso Esas son las saladas y las dulces Cajeta, zarzamora, filadelfia Piña, guayaba, fresa Y crema pastelera Así que vamos a ver que tal se ven en vivo Hola Buenas tardes ¿Qué tenemos por acá? ¿Cómo estás? No, pues muy bien Visitando aquí las empanadas que nos recomendaron Bienvenidos a sus órdenes ¿Tienes de todo o qué onda? Tengo de todo Mira, de tu lado Es la primera vez que nos visitas en su cruzal, ¿verdad? Sí Miren, les platico De su lado derecho está todo lo salado De su lado izquierdo todo lo dulce Enfrenten cada hilerita por esta parte Dice de que es cada empanada Básicamente le dejamos el mismo puesto para cada una Ustedes pueden elegir a su gusto Hay saladas dulces De una a cuatro piezas Están treinta cada una Cinco más piezas Están veinticinco pesos cada una Son horneadas Este... Hechas a mano Artesanales Están muy, muy, muy ricas Ok No, pues ya estamos viendo los ingredientes Pero ahora sí, en vivo y en directo Vean nada más Qué bonitas se ven Y además la atención Espectacular, ¿eh? Lo recibieron con una sonrisota Pero no queremos interrumpir Si quieres afirme Sí, claro que sí La señorita La señora Y vamos a seguir viendo aquí Vean nada más qué bonito Aquí está el menú Allá está pintado Y aquí está el pizarro Veinticinco pesos A partir de cinco Y treinta pesos cada una Ah, bueno, entonces Ahí está En lo que viene entonces Nuestra siguiente clienta Que vamos a ver qué pide A ver qué le gusta Pásenle, pásenle Mantenida Pásenle adelante Estamos con una clienta Que nos encontramos ¿Me puedes decir tu nombre? Ale Pedraza Ale Pedraza ¿Y tú, amigo? ¿Cómo te llamas? José Miguel José Miguel Oye, a ver, cuéntenos ¿Desde cuándo ya probaron Estas empanadas? Pues ya tenemos rato Este, creo casi Desde que abrió El cliente número uno Es José Miguel Es el que le encantan todas Es el clientazo Es el clientazo, Miki ¿Sabor favorito? Fruto rojo El tuyo Ajá, el mío ¿Y el tuyo? El tuyo, pero bújate para acá Acá Hola, hermano ¿Cuál te gustó? ¿Cuál es tu sabor favorito De empanadas? El de guayaba El de guayaba Ahí está, pues entonces Ya se van a llevar ¿Alguna recomendación Que le hagan a la gente Para que se acerque A conocer estos negocios? No, no, pues Están súper buenas Las empanadas Hay de todo un poco Y la verdad Pues están como Para llevarte de volada Y tener todo listo ahí Para terminar con cafecito O solitas Como sea Saladas y dulces ¿Les mandaron un saludo a alguien? Aquí a todos Que vengan a visitar Aquí el negocio de mi amiga Venga Muchas gracias Hasta luego Gracias Pues bien Aquí visitando las estrellas Porque yo recuerdo Cuando pusieron la primera Esta es la tercera Esta es la segunda Esta es la segunda ¿Y dónde está la otra? A ver, dinos Está en Emiliano Zapata 327 Cerca de la clínica De Guadalupe Entre áreas Bernal Y J. Correa Justo ahí nos encuentra En su sede izquierda Esta es la sucursal matriz Fue la primera Que pusimos Y por ahí También tienen El mismo producto Con el mismo amor La misma entrega Y calidad Y ahí también Nos atienden De una manera excepcional Mi esposo Mario Anda Pues ya nos va a tocar Conocer Al famosísimo Esposo Mario Vamos a tener que ir Entonces a la otra sucursal Y avisar desde antes Y luego ¿Por qué surgió la idea Andrea? A ver, cuéntanos La historia De cómo llegó esto aquí Mira, súper resumido Porque Es una larga historia Pero Este Llevamos como tres años Vendiendo empanaditas Esta es la de champiñón Con queso Fidel Ay, papá ¿No comes picante Fidel? Claro Si es mexicano Bueno, pues te voy a dar A probar El sabonero Para que tengas Preconción Esele El sabonerito ¿No? El tomatillo Por si no estás probando Es salsa Vamos a ver La mordida O la empanada Métale, papá Sí, voy, voy, voy Está caliente Entonces Be careful Con cuidado Entonces Hace tres años Regresamos de lo extranjero Al final de esta pandemia Y Era como para estos tiempos Para febrero Iba a empezar a hacer cuaresma Y en mi casa Siempre está la tradición De hacer empanadas de azul Y de cajeta en cuaresma Entonces le dije a mi mamá Que si me enseñaba Hacerlas Entonces Me enseñó Y se me ocurre Como no me sé estar quieta Se me ocurre Empezar a vender empanaditas Y Pues primero ya sabes Que diez Que quince Que veinte Que los amigos Que Márcales y diles Que te compren una Y que dos Entonces Hasta que abrí redes sociales Abrí redes sociales Empecé a capturar más mercado Que no fuera únicamente Pues conocido Salga a conocer el producto Y Empecé a enviar a domicilio Miércoles y viernes Así duró un año y medio Hasta que abrimos La sucursal matriz del centro Que ya les platiqué Este Y bueno Todo el diseño de local Bonito Que ya enseñaron En un pizarrón Y todo Está hecho por mi esposo Que obviamente también Este Es un aparte muy importante Porque se ven preciosas Las empanadas Todo está hecho por él Literal Todo el concepto El diseño Viene de su mente Y de sus habilidades Entonces Este Ahora sí que Somos un gran equipo Él es arquitecto Yo estudié negocios internacionales Y bueno Con la receta de mi mamá secreta De todo el hojaldre Y todos los rellenos Es como Ahorita tenemos dos sucursales Y próximamente esperamos Crecer un poquito más Siempre tratando De no descuidar La calidad El sabor Y el buen trato Que damos en cada uno De nuestros sucursales A nuestros clientes Ándale Sigue llegando la gente Adelante Adelante Estamos entrevistando A la emprendedora Hola Muy buenas tardes Enseguida Le atendemos Gracias Bienvenida Y bueno Ahora estamos En el momento De la verdad Un poco de habanero Porque si no No sabe Mamésico Champiñón con queso ¿Verdad? Ahí está Papá Disfrútele Usted disfrútele Está llenando el estadio Poco a poco Morderle por primera vez Pero ya le mordí Tres veces Esta salsita de habanero Está riquísima Se ve más picante De lo que realmente es Pero Sí está sabrosa Combinación perfecta Entre atún Y Salsita de habanero Especial Pues ahora ya nos encontramos A otros clientes Que ya nos platicaron Que ya tienen rato probándolas ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Y cómo te llamas? Hola Buenas tardes Mi novio es Adrián La favorita es de cochinita Porque la de habanero La salsa está genial Incluso ahorita Llevamos unas empanadas dulces Que van a viajar a Guadalajara Porque hasta allá Nos vamos a A promocionar Y a Y aparte A disfrutar Ahí mismo también Para que vengan y compren Entonces Ya tenemos promotor En Guadalajara En Guadalajara Proficialmente Las empanadas Van a llegar hasta Guadalajara Y eso sucede ¿Saben por qué? Porque están bien ricas Están deliciosas Se los recomiendo Invita a la gente Para que venga Aquí en el norte De la ciudad de Aguascalientes A que las pruebe Estamos en la colonia Bosques Pero la calle es San Julián San Julián Un saludo ¿Quieres mandar? No pues nada más Aquí los esperamos Ahí vienen las empanadas ¿Qué te vas a comer hoy amigo? Yo llamo de picadillo Y de cochinita Ahí está Venido listo De lujo Entonces Te encontramos ¿En dónde Andrea? ¿En Instagram? ¿O qué onda? Me encuentran En Facebook E Instagram Este La verdad es que Como vemos mucho más Todos los días Publico una historia En Instagram Pero diario Hago una publicación También en Facebook En Facebook Tenemos 11 mil seguidores Y Instagram Ahí lo llevamos Tenemos unos 600 Más o menos Me parece Pero nos encuentran Como las empanadas AGS La primerita Que les salga Con nuestro logo Que está por acá Ahí nos pueden identificar Y denos un like Síganos Vean ahí Todas las ediciones especiales Que cambiamos Viernes y sábado De cada semana Y Siempre hay para todos los gustos Son súper prácticas Pues por ahí Los esperamos Síganos Por favor Es la sexta Que me como Y definitivamente Todas aguas calientes Todo el bajío Tienen que venir a probar Esas empanadas Bueno Entonces Pues ya se acabó Nos comimos 14 empanadas Entre Fidel y yo Ya nos dijeron Que el récord es Rompieron el récord Era de 10 Y ellos ya se comieron 14 Está increíble esto Quien venga Y lo supere Vamos a ver Quien va a ser El primero que va a venir Y me va a decir Que vivo el video Y viene a superar 14 empanadas En este momento Las calentamos Con su salsita Por aquí los esperamos Ya saben Siempre es un gusto Atenderlos a todos Ahí está Entonces San Julián Fraccionamiento de los bosques En aguas calientes Las empanadas No las olviden Próximamente esperaremos Más sabores Porque aquí además No mencionamos Que está la edición especial Que en esta ocasión es Nutella Pero cada semana Puedes esperar Un saborcito nuevo Entonces Pues tiene su Su kiribilla Así que Nos estamos viendo la próxima Y seguimos visitando Los mejores lugares Yaguascalientes No sé No pues ya Hay que hacer las cosas No No